Le habla el Pastor Jesús Tavares de la Iglesia Manantiar de Vida y Secretario de la Confraternidad de Iglesias de San Pedro de Macorí para invitarle a la Cumbe Nacional de Oración de Avivamiento que se estará dando los días 22 y 23 en el Complejo Deportivo en este mes, 22 y 23 de octubre. Le invitamos a participar en aquel gran evento sin igual.